Mi niño nace, en la nombre tu reyes a las manos, la belleza por qué me atradece. Mi niño nace, en la nombre tu reyes a las manos, la belleza por qué me atreve. Mi niño nace, en la nombre tu reyes a las manos, la belleza por qué me atreve. Mi niño nace, en la nombre tu reyes a las manos, la belleza por qué me atreve. Mi niño nace, en la nombre tu reyes a las manos, la belleza por qué me atreve. Mi niño nace, en la nombre tu reyes a las manos, la belleza por qué me atreve. Mi niño nace, en la nombre tu reyes a las manos, la belleza por qué me atreve. Mi niño nace, en la nombre tu reyes a las manos, la belleza por qué me atreve. Mi niño nace, en la nombre tu reyes a las manos, la belleza por qué me atreve. Amén.